Dice el arquitecto inglés Norman Foster que desde Stonehenge los arquitectos siempre han estado a la vanguardia de la tecnología y no se puede separar la tecnología del contenido humanístico y espiritual de un edificio. Stonehenge es la construcción monumental más antigua de Europa y fue realizada por una sociedad que estaba coordinada con una estructura social. Había un diseño que tenía un destino de cierto componente espiritual y por último había un magisterio constructivo y técnico que dirigió la empresa. Por lo que es lo mismo, había un líder que movía multitudes, un astrólogo que diseñó el conjunto y un arquitecto que dirigió aquella magna construcción. El emplazamiento del conjunto megalítico de Stonehenge en Salisbury, Gran Bretaña, fue trazado, según un plan preciso, por una poblada sociedad prehistórica agrícola en la Edad del Bronce. Se inició su construcción hace unos 5.000 años. Una profunda zanja circular de 4 metros de ancho formaba el primer anillo del recinto. La parte monumental era un círculo lítico formado por 30 bloques verticales unidos por unos dinteles continuos de grandes sillares. En el interior se alzaban varios trilitos o pórticos. De los emplazamientos megalíticos que se conservan en Europa, como Karnak, la mayoría han sido identificados como sepulturas, túmulos y dólmenes funerarios. Pero Stonehenge tenía otra finalidad relacionada con los astros, aunque en su entorno se encuentran enterramientos de aquella sociedad. Desde las canteras de Gales a unos 300 kilómetros de distancia debieron transportar los enormes bloques sobre rodillos de madera. Las grandes piezas eran empujadas, volcadas y elevadas en los huecos de asiento. Lo más complejo era la colocación de los dinteles horizontales sobre los monolitos, con un peso de unas 40 toneladas. Stonehenge se utilizaba como calendario u observatorio astronómico para la celebración de ritos y fiestas en momentos sagrados. Hoy dan buena cuenta de ello los miles de asistentes anuales durante los solsticios. Las leyendas del ciclo artúrico atribuyen la construcción del círculo al mismísimo mago Merlín, como recoge una miniatura medieval francesa, erigiendo él solo los famosos trílitos ante la mirada atónita de los lugareños. Varios autores romanos mencionaron el lugar, así como las crónicas medievales. En la historia de los reyes de Bretaña, del siglo XII, se le llama el Círculo de los Gigantes, situando allí la tumba de Uther Pendragon, el padre del rey Arturo. Durante el siglo XVI, se atribuía su construcción a los romanos. En los grabados de la época, ya aparece incompleto, cuando era usado como cantera por los vecinos, que se llevaban las piedras para la construcción de sus viviendas. En el Romanticismo, se creía que la construcción se debía a los druidas. Son numerosas las pinturas y acuarelas del lugar, como las realizadas por artistas de la talla de William Turner. O por John Costable, donde se muestra el desorden de las rocas medio tumbadas en brumosos paisajes con aparatosos efectos atmosféricos. En el siglo XIX, adquirió Stonehenge la familia Antrobús, pero su desinterés ocasionó el derrumbe de varios bloques, obligando a acercar el monumento al que ya acudían numerosos curiosos y viajeros. Los bloques se apuntalaron con postes de madera. El propietario acabó vendiendo el conjunto mediante subasta a Cecil Chab por 6.600 libras esterlinas. Luego, éste lo cedió al Estado en 1918, consiguiendo con ello el nombramiento de Sir. Entonces, se acometió la primera restauración o reconstrucción. levantando seis de los grandes bloques caídos y fijándolos con hormigón. Para ello, se instaló la primera grúa mecánica mancillando aquel suelo sagrado. La siguiente intervención para consolidar los monolitos fue llevada a cabo entre 1949 y 1960. Unas actuaciones de gran envergadura, ante el temor de que el aluvión de visitantes pudiese causar algún derribo. Equipos modernos de elevadores y grúas movieron, enderezaron y recolocaron la mayoría de los bloques, estabilizando sus cimientos con la utilización del hormigón para la fijación de las piedras. Se ha llegado a decir que no queda piedra alguna que no haya sido manipulada, retocada o movida en alguna de las restauraciones. En las últimas décadas, la afluencia de público ha obligado a realizar proyectos de ordenación del conjunto, accesos, traslados y recepción en un gran centro para visitas, con la construcción de un mini poblado de cabañas. Se pensó en hacer un túnel para eliminar de la superficie del paisaje la llegada del tráfico al lugar. Pero la queja de los arqueólogos sobre el daño a yacimientos del subsuelo ha servido a la UNESCO para amenazar a Inglaterra con retirarle el estatus de patrimonio mundial.